¡Explosión, por Dios! No fue ella la que lo dijo, ¿eh? Fue este hombre que es una especie de Sherlock de las relaciones de pareja de los romances, que es Ángel de Brito. Comparte jurado, están sentados así, uno al lado del otro, como estamos nosotros, incluso más cerca. ¿Cómo se llevan? Bueno, se llevan bien, incluso en algún momento Laurita fue panel de su programa. Es verdad, es verdad. Se llevan bien, pero ahí la mandó al frente, así nomás. En un momento Tinelli preguntó y no le preguntó a Laurita si estaba saliendo con alguien, si tenía una nueva pareja, le preguntó a Ángel. Y Ángel dijo, sí, se llama Nico Cabré. ¡Papá! Vamos a recordar brevemente. Compartieron cartel en Sugar, porque ella entró en la etapa final de la obra acá en la cartelera de Buenos Aires para reemplazar a Griselda Siciliani. Y desde el momento en el que se blanqueó que ella se incorporaba, empezaron los rumores respecto de un posible romance. Bueno, parece que el romance está. No hay todavía una foto juntos, pero ella no lo desmintió, puso cara, un poquito incluso que se sonrojó. Así que, bueno, como que pareciera que está todo confirmado. Estaban los dos solteros, sí, estaban los dos solteros. Estuvo una relación de dos años, pero es una relación terminada, así que, bueno, acá arranca esta historia. Y después van a tener que compartir carteles, te digo, porque se van con el espectáculo a la costa. Bueno. ¡Ah! Pero el amor es así, chicos. A veces hay que trabajar y vivir. Claro, y convivir. Y convivir. Es así, convivir en casa y en el trabajo. Bueno, nos alegramos. Los amores de primavera, ¿no? Sí, sí. Llegaron antes que el 21 de septiembre. Bueno.